Y dije, es que el fútbol no lo puedo dejar. O sea, el fútbol para mí es mi válvula de escape. Cuando estaba en la universidad, en la UDLA, el entrenador me dijo una frase. Deciré, cuando tú entiendas que la selección nacional es un equipo más, o sea, no lo idealices como lo máximo y ahí vas a llegar y te vas a poner el jersey verde y vas a ser la mejor del mundo. No, es un equipo más. Tienes que acatar ciertas cuestiones tácticas, técnicas. Vas a empezar a soltarlo y va a llegar solo. Tienes razón. Y no, me hace cuenta que llegué a mis 23 años, una jugadora, llegar a esa edad, dices tú, wow, esto es la excepción. Y ayer no llegué en el tema de ser titular, ni mucho menos, había mucha jerarquía que yo respetaba. Lógico, yo quería aprender a las mejores y fui escalando. ¿Quiénes estaban en esa selección de las estrellas? Maribel Domínguez. Que fue un referente del fútbol femenino. Sí, sí, me tocó Mónica Vergara también, que ahorita también es la ETE de la selección mayor. Lupita Worviz, que está en el Puebla. Dinora Garza. Nayeli Rangel. O sea, esta camadita pesada, buena. De las buenas, sí. ¿Y las entrenaba Cuellar? ¿O quién estaba? Me tocó Leonardo Cuellar, pero también Roberto Medina. Él fue el primero que me llamó para una gira en China en 2011. Mis 23 años, mi primera experiencia en el extranjero, de viajar con la selección. Era como, vámonos, ¿no? Y ahí aprendí, me di cuenta, dije, esto me gusta, esto me gusta. Aquí soy, esto es lo que yo tanto buscaba. ¿Era muy diferente el nivel o lo que se vivía ahí a lo que hacías en el TEC? Muy similar, pero el ambiente más como... Más pro. Más pro. Viajar en avión, uniformado, la gente te reconoce. O sea, ya te sientes parte de la élite, ¿no? O sea, estás en la selección nacional. Y claro que es un orgullo portar la playera, porque aparte te leen todo un reglamento de que, oye, eres un perfil. Es un diferente. Entonces para mí fue como que, guau, me gusta, ¿no? Y en ese entonces, pues obviamente los que te acabo de decir los nombres eran reconocidas. Y ya, pues sí, la niña que trae el número 15. Pues yo, ¿no? Pues esto, ¿dónde salió? Ah, Gómez Palacio, ¿dónde queda Gómez Palacio? O sea, va a ser como que... Y yo, en lugar de pensar en la discriminación, como mi mamá me dijo, el TEC de Monterrey, yo dije, ahí voy, espérenme. Ya estoy aquí. Ahí voy. Nomás pónganme donde hay. Exactamente. Yo como solita. Espérenme. Entonces, fue así. Te digo, eso me regresé en el 2011, pero yo me gradué en la maestría 2014. Y dije, es que el fútbol no lo puedo dejar. O sea, el fútbol para mí es mi válvula de escape. Toda esa falta de amor, toda esa falta de atención, toda esa falta de, digamos, económico, toda esa necesidad de crecer. Está basado, está cimentado en el fútbol. Entonces, imagínate que de repente se va a acabar. Yo no me veía en una empresa haciendo arquitectura, porque también si yo iba a hacer arquitectura, yo quería la oficina del arquitecto como la tenía él. Mi oficina, la grande liga, ¿no? Entonces, fue un golpe de realidad. ¡Bum! ¿Qué sigue? Deciré, ay, Dios mío, regresarme a Torreón o los contactos. Un pánico que se te mete en la cabeza, se te mete. Se te mete y dices, Dios mío. Entonces, estaba entrenando ya mis últimos entrenamientos y escucho al entrenador auxiliar, Gustavo Leal, que termina siendo el primer entrenador de rayadas. Él no lo sabía. Sol del futuro le digo, Gustavo, vas a ser el entrenador de rayadas. Él me dice, es decir, hay una oportunidad de irse al extranjero. Esta oportunidad le llega a una jugadora de aquí de Borregos, pero parece que va a decir que no, porque tú no vas y entras a la junta por Skype y checas si te conviene. Ah, pues dame el contacto al entrenador y me meto y hago la conversación. Para esto, yo no sé hablar tan bien el inglés, si era en inglés la conversación. Y era una lista de, te vamos a pagar tantos dólares, vas a venir a hacer escalas en los aviones, sacar la visa en Nueva York, vas a jugar en Kazajistán y vas a jugar la Champions League. Y de entrada buscando, ¿dónde está Kazajistán? Sí, tal cual, Kazajistán. Porque hay unos que, Kyrkistán, Afganistán, Kazajistán. Entonces era como, pues todo parece perfecto, te van a pagar por jugar, te van a pagar los boletos de avión, te van a pagar la visa, vas a ir a Nueva York, nunca has ido a Nueva York. Realmente era el primer acercamiento profesional, profesional, donde ya te ibas a dedicar a eso. Sí, 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 me mandó un link, mira, aquí están las instalaciones, yo lo vi. ¿Y se veía todo muy chido? Y lo vi y me vi ahí, o sea, ¡pum! ¿Cómo se llamaba el equipo? Vik Kasygurt, de Kazajistán. Un equipo, una liga de ocho equipos, muy pequeñito. Iba al equipo campeón, era el equipo que disputaba la Champions League porque es eliminación directa. Dieciséisavos del lugar, octavos, cuartos, en final y final. No es por grupos como los hombres. Entonces era como que el equipo siempre quedaba en octavo, o sea, llegaba octavo de final y para atrás, ¿no? Entonces ellos querían como nutrir y este entrenador quería latinas, o sea, como gente diferente al fútbol de allá. Y llegó así de rebote y me dijo, es tanto, así, así, así. Pues así como llegué con mi familia, porque yo ya estaba entre Ditorreón y aquí Monterrey, y me voy a Kazajistán. ¿Qué? Así como llegué, le dije, ¿me voy a ir a Puebla? Ah, pues ya me voy a Kazajistán. ¿Cómo? Sí, voy para allá, voy con fulanito, fulanito, esta es la información. Me contacté con otra gente que yo iba a Nueva York, que yo había ido a hacer unas clínicas con un chavo que se llama Oscar Ramos, y él me dijo, yo te acompaño al consulado de Kazajistán, hacemos la visa en Kazajistán, y estas personas saben que vas a ir para allá. Entonces la gente mexicana que está de aquel lado del mundo sabe que vas para allá, si existe, todo está perfecto, no te preocupes. Y me fui un enero de 2015, así recién graduada. ¿Cómo es Kazajistán? ¿Cómo comías en Kazajistán? ¿Cómo hablabas en Kazajistán? Kazajistán es un mundo paralelo de Gómez Palacio. Híjole, o sea, yo imaginaba los rascacielos en Kazajistán y resulta que es... Resulta que es una ciudad que está en el sur. Y si podemos dividir culturalmente lo que yo viví allá, está dividido Kazajistán así a la mitad. Los que están en el norte tienen mucha influencia, se dice, de Rusia. Sí, tienen mucho... Hay edificios pintados de oro y estos como castillos de oro y todo, pero en el sur tienen mucha todavía del comunismo y esta poca independencia que tenían desde el 1992. Y pues son países pobres. O sea, cochecitos... Pues sí, muy... ¿Gómez Palacio? Sí, Gómez Palacio. Entonces eran como... Pues... Es que sí lo viví así. Yo llegué y puedo tener un poquito grado de psicópata porque yo llegué y me adapté así. Dices tú, ¿cómo es el tema del idioma? Bueno, el entrenador hablaba inglés, sí. Era Kazajo. Era como universal. Sí, era Kazajo, pero era ruso. Más ruso que Kazajo. Kazajo es un idioma muy complicado. Jamás. O sea, yo creo que es como el náhuatl o algo así. Es mucho sonido con viento, garganta. Y el ruso pues también. Y el inglés, el entrenador lo hablaba y era muy universal. Hay medios entendientes. El universal del fútbol. Ahora, finalmente el fútbol es un idioma universal. Totalmente. Que con un pizarrón se pueden llegar a entender. Sí, sí, sí. Y nada más me decían, mueve esta fichita para acá y esta para acá y ya, ¿no? Entonces yo era muy disciplinada. Era demasiado disciplinada porque cuando yo llegué a pizar ahí dije, nadie me conoce. No tienen una referencia de mí. No creo que me hayan buscado. No me conocen. Entonces me voy a comportar como si yo fuera el top de México. Tengo que poner la vara muy alta. Esa era mi pensamiento. Yo me hacía fantasías y hacía películas en mi mente. Y está con Mar y llegarás pensando así. Y a mí, yo soy la protagonista de mi película. Creo que dentro de cualquier profesión y más en la de ustedes, la mente es una parte muy importante. Una herramienta. El físico sí, es básico. Pero la mente es la que hace la diferencia entre ser profesional a ser amateur. Sí, sí. Y así fue, así fue. Yo hubo un momento en que dije, no me importa, aquí tengo un castillo de oro. Era, me sorprendió. Sí te dicen, ¿se acuerdan de Hugo Sánchez? Bueno, soy yo, pero mi hija aquí. Ándale, casi, casi. Ay, le aprendí ahí la soberbia y la seguridad. Y me encanta Hugo Sánchez, pero me encantó. Llegué yo allá y ver cómo era un país musulmán. Sí hay un poquito de la cultura acá occidental, pero son musulmanes. Y fue cuando dije, ay, cara, ¿y dónde me metí? ¿Verdad? Fue como... ¿Y cómo ven el fútbol con esa cultura? A mí se me hizo muy extraño porque, te digo, yo llegué y era un hotel, un complejo deportivo. ¿Hazte cuenta como el barrial? Ajá. Pero en lugar de ser muy horizontal en la infraestructura, es vertical. O sea, un hotel y... Como el cerrito, digamos. Sí, como el cerrito. Porque el barrial ya está en primera... Sí, sí, como el cerrito. Como el cerrito. Pero acá tenían sus canchas, eran dos canchas, un sauna, un gimnasio, las habitaciones. O sea, estaban pro. Tenían al equipo mayor y a las subs de las niñas, pero todo era femenil. No había leído a varonil. Sí tenían un equipo, pero estaba en otro complejo. Y teníamos la cocina. O sea, se te cuenta que yo no tenía necesidad de salir. Y comíamos perfectamente bien, entrenábamos veces al día. Teníamos tiempo muerto, doce horas de diferencia. O sea, yo platicaba muy temprano, platicaba muy noche y lo poquito, ¿no? Y estoy bien, mamá. Porque no tenía el hábito de estarle diciendo todo lo que hacía. Entonces, estoy bien. Y mi físico cambió. Cambió radicalmente. Estaba bien, estaba en selección nacional, pero entrenar diario, diario, diario. El top, 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 top. La alimentación nunca hubo. ¿Qué les daban ahí de comer? Sí, era muy universal. Comida deportista. Pollo, verduras, fideos. Algún platillo en particular que era de Kazajistán era carne y caballo. Muy mala. A mí no me gustaba. Era muy fuerte, muy dura. No sé si no sabían cocinarlo. O así era. Que no me di la oportunidad de comerlo de nuevo. Aquí también las has comido. Sin saber, pero algunos tacos están de hacer eso. O de perrito. Sin ningún problema. Pero sí, así era. Ahora, fuera de ahí, como quieras, salías a conocer la ciudad y demás. Sí, sí, sí. Y ahí, ¿cómo era la comida? O sea, ¿era la comida tradicional de ahí? Sí, era mucha, tiene mucha influencia de Mongolia, China, del lado del este. Pero lo que sí nunca se me va a olvidar es que usan mucho el vodka. Más que nosotros el tequila, que es la típica bebida. Pero allá el vodka te lo venden así como si fuera una media, ¿no? Ahí está. Y toma muy frío, me imagino. Sí, frío y muy frutal. O sea, por ejemplo, me acuerdo que fui a una fiesta, un barecito. Y en lugar de cacahuates, como aquí te ponen, ahí era una línea así de sandía, melón, piña, Coca-Cola. Ay, otro comercial, perdón. No pasa nada. Y el vodka. Entonces el vodka te lo sirven en un chochito. Y para dentro. La coca. Y darle, ellos me decían, es que dale el chochito y... Y agarra fruta. Y fruta. Y fruta deliciosa. Y wow. Claro que me levanté y pues ahí voy a dar, ¿no? Y... Pero bailé y tienen esta parte de los mexicanos, son muy fiesteros y... Y yo le dije, a ver, otra vez. Soy la excepción a la regla porque no soy tan fiesteros, pero... Pues yo bailaba y ellos son muy duros o muy duras y... ¿Llegaste con qué nivel hay, o sea, comparado con el equipo? Fíjate que llegué medianón el nivel, pero me adapté. Me adapté. Era titular, o sea, un momento donde yo constante, constante. Sabía el tema de las extranjeras. Solamente en la Champions pueden jugar todas las extranjeras, pero éramos siete. En la liga solo pueden jugar cinco. Entonces, cuando... ¿De dónde eran las demás extranjeras? Dos de Nigeria, una de Noruega, dos americanas y dos rusas. O sea, la única que hablaba de español era esto. Yo hablé español hasta que unos españoles fueron a la Federación de Kazajistán a un proyecto de subs de hombres. Y yo llegué ahí al comedor y empecé a escuchar el acento español. Y yo, ¿dónde? ¿Dónde? ¿No? Y sin saber, fui y me senté. Hola, yo soy fulanita. Tenía ganas de hablar. Claro. Pero, eso fue la única vez. Fue como en agosto de 2015. Y ya lo demás es ruso, inglés. Y era un ruso, inglés, todo... Un propio dialecto. ¿En algún momento pensaste en rajarte de estar allá? Sí. Sí, pero lo decía, bueno, ¿cómo voy a aumentar cuatro vuelos de regreso? No, ya estoy aquí. Aguántate. Y me acuerdo que tenía mi cuarto. Y una fotografía. Se me ocurrió a mí ir poniendo los post-its con los días. Ir tachando los días. Claro que al mes dije, me vuelvo loca. Los arranqué, pero ahí me puse a pintar, me puse a leer. Un año muy nutritivo para mi vida porque leí como cinco libros que yo había comprado en español. Y luego en el aeropuerto me compré unos en inglés. Me llevé mi mini iPad y estuve ahí. O sea, fue interesante para mí. Me iba al gimnasio en el tiempo muerto. Me puse, pero súper fuerte. Fue rico. 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 Fue rico.